te voy a explicar de qué manera podemos obtener un porcentaje en una cantidad dada para ello voy a utilizar un problema muy sencillo observa que tenemos una camisa con un valor de 650 pesos sobre la que nos ofrecen un descuento del 8% este 8% es lo que vamos a calcular para hacerlo conviene que recordemos que cada expresión porcentual tiene un equivalente en fracciones déjame te muestro todos los porcentajes pueden representarse como fracciones con denominador 100 8 sobre 100 o 8 partes de cada 100 lo que equivale a decir que vamos a dividir 8 entre 100 para poder obtener su expresión decimal expresión decimal del 8% es 0.08 sencillamente multiplicamos el porcentaje expresado en decimales por la cantidad que representa el total la camisa vale 650 pesos el factor decimal del 8% es 0.08 así es que en este caso multiplicamos 650 por 0.08 y obtenemos 52 ese es el porcentaje ya lo obtuvimos el porcentaje que buscamos el 8% de 650 es 52 de ahí que si nosotros reconocemos sabemos cómo se expresa de manera decimal cada porcentaje simplemente hacemos una multiplicación y de manera directa obtenemos el porcentaje aquí por ejemplo si hablamos del 50% del 20% del 10% los equivalentes las expresiones decimales equivalentes serían 0.50 el 50% sería multiplicar por 0.50 para obtenerlo para obtener un 20% de una cantidad la multiplicamos por 0.20 para obtener un 10% de una cantidad lo multiplicamos por 0.10 y así sucesivamente con todos los porcentajes que vayan del 10 al 99% los que están por abajo del 10% esto es del 1 al 9% la expresión decimal que corresponde por ejemplo el 5% por el 5% tendríamos que multiplicar la cantidad por 0.05 para el 2% multiplicamos por punto 0.02 y para el 1% pues tendríamos que multiplicar por punto 0.01 esto solamente en porcentajes que van del 1 al 9% ahora que hemos llegado a este punto volvamos al planteamiento inicial aquí tenemos los 650 pesos que valen la camisa y el 8% que esperamos obtener de ella como hemos observado el procedimiento para obtener el porcentaje consiste en multiplicar el valor total por la expresión decimal del porcentaje la expresión decimal 0.08 corresponde al 8% así es que la multiplicación directa 650 por punto 0 8 nos da el porcentaje que estamos buscando inexactmenteờровamente explica la Fresno o no 61 más validación total de la expresión ya, además задачísimas para obtener el.com tomar equipe ¿Rui Cámbalo va a tomar ese 지o periodo? O sea que no problemas. y igualmente entre caso yacci el señorرجal o incluso Marcelo communicating